Bueno, hoy estamos aquí en el Polideportivo de la Ciudad de La Paz para asistir a un nuevo evento de la Kiva. Estamos emocionados porque hoy vamos a tener a dos actores de doblaje dando su espectáculo. ¿Quiénes son? Ahí es donde empieza la sorpresa. Bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! 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 Es un verdadero gusto estar aquí y que ustedes tengan a la única voz de hombre, de caballero, de su diálogo. Porque con el Ame Penix no se juega. Porque con el Ame Penix no se juega. A ver todos, porque con el Ame Penix no se juega. A ver todos, como dice el Ame Penix no se juega. Lucha y libertad son su poder, no es la verdad. A ver todos, que encerrar, hombres de terrenos. A ver todos, que encerrar, siempre lucharán. A ver todos, que encerrar, unidos por su fuerza. A ver todos, que encerrar, sincerrar, el azul, todo hasta el final. A ver todos, que encerrar, el Ame Penix no se juega. A ver todos, que encerrar, el Ame Penix no se juega. A ver todos, que encerrar, el Ame Penix no se juega. A ver todos, que encerrar, el Ame Penix no se juega. A ver todos, que encerrar, el Ame Penix no se juega. A ver todos, que encerrar, el Ame Penix no se juega. A ver todos, que encerrar, el Ame Penix no se juega. A ver todos, que encerrar, el Ame Penix no se juega. Y quizá después de comer, podría ser su vecino amigable, Spider-Man. En la noche llega Sasuke Uchiha, miembro de un clan que desapareció. Débamos traer a nuestra mente el mejor de nuestros pensamientos Agitar nuestra varita y hacer ¡Respecto Patronum! Una hija a la cual le dice Sarada Lamento mucho no haber sido ese padre que merecías Lamento mucho no haber estado contigo Ni con mi chiqui baby Sakura Pero te prometo Que ahora he vuelto Voy a seguir custodiando al jokage La pulga no se siente nada bien Y no es porque la pulga se haya comido todos los churros Sino porque la pulga se comió todos los churros Por favor todos ustedes no rompan el corazón de la pulga Y además yo opino que la inteligencia no puede ser cuantificada Pero si necesita ser cuantificada Yo tengo un coeficiente intelectual de 285 Retengo 2.000 palabras por minuto ¿Si eso ser un genio? Si JJ quizás soy un genio Bueno ya tenemos entonces al hipnoto JJ Convoca una conferencia de prensa Lo vamos a agarrar hoy mismo Ay me duele la espalda Creo que es por tanta pulga ¿Quieres que me la truenes? Ay ya te oí No gracias Creo que Aunque Creo que si me la truenas podría componer Si podría mejorar A ver intentémoslo Tronó Si Si tronó Hay una parte donde se habla a él a sí mismo Que dice ¿Quién eres tú? Yo Soy Shinji Kari También yo soy Shinji Kari Si No sé Soy tu otro yo ¿Otro yo? Así es Como sabes el yo se compone de dos yos Y en este caso Hay un yo que existe en la mente de Misato Katsunagi Hay un yo que existe en la mente de Asuka Hay un yo que existe en la mente de Rey Y hay un yo que existe en la mente de Duya Shinji Kari Cuando me preguntan ¿Quién fue como tu referente dentro del doblaje? ¿Quién fue en quien te viste? Yo creo que uno de ellos fue Jorge Arbizu Que eran muchos personajes en uno Y otro de ellos se llama Arturo Mercado Chacón El papá Que también hace un montonal de personajes Como Simba en El Rey León Dobla George Clooney En Los Pitufos hizo a Fortachón A Guillermín Bueno, hacía varios personajes Entonces bueno, eran para mí Los top La gente de quien aprendí mucho La gente con quien pues Quería pasar tiempo para poder Para poder aprender de todos ellos Díganles Expelearlos Los invito a dar una vuelta en esta telaraña ¡Gracias! 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 Gracias.